Francis Alcántara, el león Yo vine aquí a masticar goma de mascal y agitar mi garrote Llévate de mí que yo soy el que la tiene Dale no, dale, dale no te lleve así que dale no, dale Dale no te lleve así que dale no, dale Dale no te lleve, oye llévate de mí que yo soy el que la tiene Dale no, dale, dale no, dale no, dale no, dale No te lleve así que dale no, dale no, dale no, llévate de mí que yo soy el que la tiene Activo rápido con los poderes, no te afanes mucho que lo tuyo así no viene El dinero que tú tienes ya no te sirve de nada No te estoy tirando puya mano que sé la verdad Juega mucha lotería y no te pone a ahorrar Al final cuando te pela no hayas con que pagar Prende esa pan para que la tiene apagada Whatafalo, pero esta mitad viene te va a embalar Tú sabes que yo soy así, fuego, tírame Te voy a dejar la pista pa' que me tire, no Tírame 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 Llévate de mí que yo soy el que la tiene Dale no, dale no, dale no, dale lövate de mí que yo soy el que la tiene Dale coge el carro y suelta los pedales Tu palumería que no vale, Diciendo que eres mago sabiéndote tú es la clave Pero, no te sabe na' por qué tu tema que no sale Sale medicina, nosotros le pinchamos la piscina Eso no cabe por ahí, dejémoslo en la marcasina Medicina, nosotros le pinchamos la piscina Eso no cabe por ahí, dejémoslo en la marcasina Estoy mareado, aquí yo no me voy a quedar sentado Me voy a quedar rodando por todos los lados Agarrate porque yo vine muy acelerado Yo vine más duro, que remo un pozo y detectamos Estoy volado, así que dale no, dale no, dale no Dale no, dale no, dale no, dale no Te lleve así que dale no, dale no, dale no Llévate de mí que yo soy el que la tiene Dale no, dale, dale no te lleve Así que dale no, dale, dale no te lleve Llévate de mí que yo soy el que la tiene Dale no, dale, dale no, dale no, dale no, dale no Dale no te lleve así que dale no, dale, dale no, dale no Llévate de mí que yo soy el que la tiene Tú sabes que soy yo el que la tiene Que lo que yo vine aquí a masticar goma de mascal El león, que lo que DJ Tyson Produciendo Francis Alcántara Y The Girl, tú sabes que tú eres de los míos Miguel Oscar, que lo que Héctor Kino William, controlando Ya tú sabes, hablamos nunca Yo me quité Chau boat Chau ¡Suscríbete!